Ay, pero no puede ser, es la niña Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Hemos grabado diferentes negocios que venden micheladas y tragos que la neta están bien chingón Pero encontramos un lugarcito en San Juan de Aragón donde la neta lo tiene todo La buena onda, el DJ en vivo ahí en plena calle Y lo mejor de todo es que hasta hay arrancones de moto ¡Au! ¡Au! ¡Su puta madre! Oye, ven, si lo das con madre, eh Eso está bien chingón, porque toda la banda llega, se pide su miche, fotorrean Y por qué no, vamos a ponernos a echar el buen stunt, puro caballito en moto Las micheladas el loco, porque así lo caracteriza el barrio La neta tiene un sabor único y especial Desde que agregan las onzas, que la verdad están bien cura, bien chingonas Y luego se encuentran en San Juan de Aragón un lugar que es cuna de micheladas Cuna de pura fiesta y cuna de carnavales Que la neta, el concepto del carnal loco, la neta así que están bien rifadas Aquí lo que importa es echar la buena chela No importa donde están ubicadas El chiste es que hay evento, un buen DJ Un buen animador, una buena chela Hasta motos y lo que venga Así es amigos, Micheladas el loco Presenta Este video es únicamente recomendativo No incita al abuso del alcohol Ni alguna otra sustancia danina para la salud Eviten el exceso ¡Qué tranza mi queridísima bandota borrachota! ¡Mis carnales! Ya empezamos el año, ya estamos con Tokio ¿Y por qué no? Con unas buenas chelas, unos buenos drinks Ya se la saben Siempre visitando y conociendo lo mejor del barrio Los mejores lugares, lugares bien punch Lugares con onda Para echar el buen coto y una buena chela ¿Por qué no? ¿Qué dijeron? ¿Ya por fin se quitó sus lentes? Pues no papá Así como dice la morra No es cierto Carnalotes pues ya estamos Acá deseándoles a todos ustedes Que tengan un buen inicio de año Y viniendo como siempre A sacar la bonita nota El mejor lugar de recommendation A toda la bandota borrachota Ya se la saben Se mandamos para allá y para acá Últimamente en estos años La Michelada, los tragos Sobre todo los azulitos Los mojitos Cualquier tipo de bebida Se ha vuelto muy viral Mucha tendencia Eso está bien chingón Que todos los lugares Saquen cada quien su trago Y hace que todo esto sea Una cuestión distinta Para toda la bandota Y así es que en este año Esperemos conocer cosas nuevas Cosas más chingonas Ya saben que toda la banda Elabora cosas locas De esto trata De esto trata De sacar algo nuevo Algo atractivo Algo chingón Para que todo el barrio Pueda probar algo chido Algo novedoso Eso está rompiendo las barreras Así es carnalotes Pues que creen Hoy andamos acá de este lado Andamos en la sección 7 de Aragón El finísimo Valle de Aragón Sección 7 Mejor conocido Por ahí me dice la banda Que le conocen a este lugarzote Como el del 7 Marías Así es carnal Ya sabrán por qué Aquí le cae toda la bandota Vienen en su moto Vienen acá Viene la banda en moto Y bien moto Eso está chingón Para echarse un buen trago Un buen drink Vienen acompañados de la morra Del carnal De la bandita De la pandilla Con quien ustedes quieran Aquí le caen Y echando un buen traguito ¿Por qué no? Así es carnalotes Pues ya estamos aquí De este lado De este laredo Para conocer este maravilloso lugar Un lugarcito Un rinconcito Un espacio bien chévere Para toda esa bandota Ah con unos 6 añitos encima Que eso está chingón Porque ese negocio Ya tiene historia Ya habla de que hay buenos tragos De que la banda ya le cae Porque le tiene que caer Pues andamos aquí En las micheladas más famosas Como el loco Dicen que venden unos tragos Bien pasados de lanza Unas coctelerías bien locas Ahora sí que como el dueño Bien locotas A ver que tranza Hay hasta diga Ahí va a andar Hay de tocho morocho Este carnal Tira la casa por la ventana Y en plena avenida En pleno desmadre Se vive y se goza Vamos a rumbear Vamos a conocer Vamos a conectarla Estamos aquí Miren nada más Un espacio Pequeño Coqueto Pero está chingón Vamos pues A chupar Bandota pues vamos a acercarnos A este lugar Ahorita está con madre Ya se ve el ambientazo Eso está chingón Miren nada más Toda la bandota ya está cayendo Vénganse, vénganse Estamos entrando A las mismísimas Michuelas el loco Vénganse Aquí toda la bandota ya está con su trago Aquí en la calle Aquí la banda rifa Con razón le dicen Siete marías Porque aquí le cae toda la banda Con sus motos Bien chingón Así como si estuviéramos en las marías Es otro pedo Vájale Ya llegamos a las michuelas el loco Vamos a las michuelas el loco De la séptima sección Con razón le dicen Siete marías O las marías Un montón de motos Un montón de motos Oye está chingón Ya estamos aquí Bandota Vean nada más Tremendo ambientazo Vamos a ver Qué tranza Qué elegancia Dos mil veinticuatro Vaya, vaya Qué detalle Vaya, vaya Pura belleza aquí Ahorita está chingón El ambiente Eso yo ya quiero probar algo Ya además está viendo a la banda Hasta con sus gomitas Y tal Ya, gomitas y todo Ternales Ya estamos aquí Con este hermano Vamos a ver qué tranza Que nos recomienda algo chulo Algo bello Para toda la bandota Que esté viendo esto Para ver qué detallazo Vamos a darle pues Anda en chingo Anda en chingo Vamos a darle Algo bello para el barrio Adiós Hola carnales Ya neta el ambientazo Está bien chido Toda la banda chupando Bien recio Ahora sí que olvidándose De la tóxica Este es un buen punto Es un buen lugar Para echarse un buen trago De esos de barrio De esos tragos Coquetos En los que puedes pasar por ella O la moto Que puedes venir En el carro Vámonos Ahora sí que traes todo Traes tocho Morocho Toda la elegancia Para venir y disfrutar Y echarse un buen trajito Algo bien coqueto Viendo De pacho Los azulitos de las 7 APR Vamos a tener una promoción El que le dé like Al video Vamos a regalar un azulito Ah pero Nada más eso Nada más eso Para toda la banda Que quiera visitarnos Aquí en la estación 7 Un azulito gratis Carnal Ese azulito Vemos que tomo De los tapis de pide Guayam Tan chingón Los famosos azules De las 7 De 7 marías Oye Cuántas son esas lechas O qué pedo 4 onzas Pero las pueden bien cargadas Con eso Con eso Con eso tienes Oye y si la banda Quiere acá que echarle 6, 7, 8 onzas Sin problema Se las echamos El pedo es que disfruten Y se la pasen Con toda madre aquí Anda miren Yo veo estos azulitos Bien tremendos Veo que toda la banda Lo está pidiendo Aparte le echas ahí Su frutita fresca Eso es lo más coqueto Algo fresón Algo fresón ¿Qué me recomiendas? ¿El trago o el popotazo? Para empezar Un popotazo Para que le jales el vodka Desde abajo Para que sienta el rigor Ahí el madrazo Antes de que se vuelve el carnal Vamos a darle El popotazo Para ver sus locuras Del loco A ver que tranza No mames Y se ve con madre este pedo Papá Está chingón Vamos a ver Vamos a ver Viene el trago Viene el trago coqueto Perreo 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 Su puta madre Ven ganadito Oye wey si lo das Con madre bien Oye Amanda Ahorita si se siente el madrazote Si Está bien pasado De la noche Con 4 onzas wey Con 4 Hasta le echamos hasta más Para ti Con 4 oncitas Si se siente el madrazo Vamos a darle el trago Si así con Con el popotazo A ver si ustedes me aquí La banderilla La guapa Mira no ves Es para la tóxica Si 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 para la tóxica Para los infieres Que luego llegan No voy a quemar la banda Pero ya saben Que nunca falta De que Ay gordo Yo quiero mi banderilla De gomitas Gordo Si si Vamos a darle el trago Ahora si Ahora si lo que manda Como buen machín Ay perro Todavía no No me pasa el alcohol Que tengo ahí Vamos a darle Banda déjenme decirles Que este azulito Se siente Fresquezón Se siente la soda Lo importante Lo importante Se siente el barrio Del barrio Para el barrio Se siente la soda Con el barrio Y aparte el alcohol Es un putazo Está chingón Banda apenas Vamos empezando Y yo ya me estoy embriagando Espérense Espérense Que viene lo mejor Ahorita Falta todo el show Vamos a seguir gozando Y ya estamos aquí En las del loco Vamos a ver que tranza Ay Me dijeron que te gusta El fuckití Pero por la noche Andas pidiendo Al pacatón Combra con los chetos Tampoco con los ratitos Y mueve de lucha bomba Que solo es de fuckata Me dijeron que te gusta Entre el buen desmadre El buen reggaetoneo El buen chacaleo Y la buena cumbia Porque que hay de techo morecho Mira nada más Como se goza Como está esa vida Bien Creciendo cada cuando ¿Cuándo diario vienes aquí? Cada viernes Vengan O sea, lo más para los viernes Es el día que hay más chacalones Ricos, guapos Y todo el pedo Viernes y sábado ¿Si te llevas un bello Guacachio? Andale Oye, ¿cómo ves el desmadre aquí De las motos Y los buenos tragos? Como las dos, ¿no? ¿Segularmente qué te tomas? Una miche ¿Solo un puro miche o de alcohol también? ¿De las dos? De la que sea Echina su madre A huevo ¿Y qué? ¿Vienes sola? ¿Vienes acompañada con el tóxico? Con amigos ¿Puro amigo? Sí Carnales aquí nuestra amiga Les vale su Instagram Soy con dos Cs Guión MB ¿Qué huele canales? Para que le quieran seguir Ahí va a estar Para que le inviten A chele una buena miche ¿No? Andale ¿Fijalas? Fijalas Aquí en la siguiente con el loco A huevo Las mejores chelas de Aragón Así es un chupando A huevo Salud A cintura Y rompiendo el ministro A tabajo A tabajo Ok Carnales neta que Ha sido uno de los videos Rifados Donde está la bandera Se presta Buen pedo Un cotorreo Vienen con su lady Con su princesa Con su bellaca Con su loca Entonces está chingón Y la verdad Anda Uno se presta Para echarse un buen trago Una buena michelada Y sobre todo Esos azulitos Que están con madre De este lugar De la michelada Es el loco La neta carnales De esta zona Si que rifa el barrio El barrio rifando Ahí hasta se vientan Caballitos Todo el desmadre El buen stunt de barrio Nunca puede faltar carnales Siempre una atracción Algo chingón Más allá del DJ Aquí la neta todo rifa Que si no hay stunt Que si no hay acá La parejita loca Que si no hay acá La venenosa La tóxica Está el DJ Pero hay de todo Y que mejor Que los buenos tragos Y miren carnales Ya me llegó La michelada Una buena chela Porque no A huevo Siempre todos los negocios Tiene que haber Esto es lo primordial Porque de eso lleva el nombre Las micheladas tal Micheladas estas Micheladas la otra Y miren carnales Micheladas el loco Mijo Mi tuki es así el pedo Una michelada Solo prueba nuestro escarchado Sale limoncita adentro Así la pedimos Para probar la autenticidad La chingona La michelada Más pro del lugar Sin glamato Y sin nada Vende que me dice acá el carnal Que también vende micheladas Pero con aguachile En la parte de arriba Está mamón Está mamalón Tenemos que venir un día dominguito Ya que eso los vende Nada más los domingos Así es que vamos a probarla carnales A ver que tranza Se me está echando agua la boca Más con el ambientazo A huevo Uso tanguita rosa y blanco Es el pantalón Dice que tiene un novio Pero no soy yo Ay A huevo Cuando son esas micheladas Que cuando le das el trago Cierras los ojitos De que Como yo siempre les digo Es un orgasmo bucal Totalmente un orgasmo bucal Y donde que está bien muerta Como mi abuelita Eh carnales Mira nada más Yo hago Hasta parece Nariz de perro Au Carnales Eso está chingón Pinche ambientazo Aleta Es otro pedo Otro nivel Ahorita micheladas el loco Rifa eh Rompiendo barreras Au Bueno miren Seguimos cotorreando Y disfrutando Oiga que nos llevas Ya estás Ay No estoy relax Ay Yo te veo bien enfiestada Y te veo como unas 4 o 5 No No Dos Dos y medio O pero dicen que le avientan Un buen demagroso de alcohol Ah si Por eso vengo aquí de hecho Y que tal Que tal Con cuentas Te pones ya acá Pues yo como unas 8 Oh la neta Si le avientan a salir Yo no Consume mucho Sale caro Es algo cara Pero yo puro tequilita Romba Cacho No Tequila como una buena Michoacana Ahora si que la rifa De Michoacán Estamos en San Juan de Aragón San Juan de Aragón Donde se respira mejor Aragón Y se chupa chingón ¿Eh? ¿Y eso? Eh, eh, eh Hasta abajo Oye me viste solo con el tóxico Con el tóxico Aragón Por allá anda Es la bandita Gracias A ver Buscaste el que el otro Salud 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 Anita Empezando el año Con toda la fiesta ¿No? Ya huevo Con toda la actitud Un mensaje El mensaje Para toda la bandita De este año Que por favor Sean felices Lo negativo A la mierda Gracias Y por favor De verdad Con toda la pinche actitud Y buena vibra Aquí en San Juan de Aragón Besos Y bueno déjenme decirles Que aquí en este lugar Hasta me encontré La bebida De nombre El anticongelante Que ole papá Dicen que es una de las fuertes Aquí en este negocio Que está con madre Que tiene el alcohol A top Mira la neta Tiene buen color Así que literal Como anticongelante Verdezón Y aparte de lo chido Que lleva su frutita Toda la locura En la parte de arriba Y escarchita De azul Miren nada más La neta está con madre Yo nada más le mordí Aquí a la gomita Porque ya se me antojaba Pero miren Lo que más me encanta Es la tremenda fiesta El tremendo show Mira camarita Date la vuelta Todo el desmadre De toda la banda Está echando buena fiesta En plena avenida Sin pedos Sin problemas Aquí es lo chido Que los vecinos Tienen buena onda Buena party Y dicen No hay bronca Echa tu fiesta Es tu show Pero pues con moderación Relajado Cuando se tenga que llamar la atención Y lo que sea Vamos a probar este trago Está mamón Está mamalón Miren nada más Ay cabrón Está bueno eh Está cabrón Se siente luego luego El madrazo del alcohol Para que Que raspe El anticongelante Si es de los rifados Les recomiendo Que si vienen Le caigan por una michelada Para empezar Después Un azulito Y al final Este Porque este es como para Que obole Ya váyase para su casa Nos vamos a seguir rozando Y cotorreando Porque el mundo se está acabando Y miren Yo me sigo embriagando Es lo chingón No es el rol En los barrios Donde puedes sacar Lo chido del barrio Miren nada más Salud Papá Chupando y gozando La verdad no se encuentra Cada persona Cada personaje Cada celebridad La verdad no se encuentra Hay de todos Y ahorita la carnala Me dijo Mi tuqui Yo ahorita toco rock Y soy bien de acá Pero también me late De Tocho Morocho Porque la música No se pelea con nada Tienes hasta un grupo Si tengo una banda Que se llama Fake Designers Tocamos post metal Y es como muy ambiental Los invito a que lo escuchen La neta está verguisima Vamos a dar una gira Con Rusan Cycles Que es una banda Chingoncísima del medio Que va a estar muy cabroneta Métanse a Instagram Escuchen a Fake Designers Y denle like Va a estar muy chido La huevo banda Miren nada más Ahí están checando Sus redes sociales De estos carnales La neta que dicen Que se rifan bien chingón Yo espero poderlos ver Algún día Si no se invitan A huevo Oye que se siente Con vivir aquí Con la banda reggaetonera Es reggaetometalera Es el eco-reco Como le podríamos decir Es como un chaca Chaca metalero Está bien chido Porque pues si No tienes por qué discriminar O sea si eres metalero Te gusta también el punk Por qué no mezclarte Con esta banda También es bien chida Encuentra esa banda Que tiene otro tipo De pensamiento Igual que tú Y conocerla todo Está bien verga Oye que canción De reggaeton te gusta Híjole Es que creo que no me sé Como tal Una rola Los temas Pero me gusta más La cumbia Por ejemplo Pero si has escuchado Una gatita Que le gusta El mambo A ver Decímele Una gatita Que le gusta El mambo Una gatita Que le gusta El mambo Yo soy una gatita Él me llama Siempre que besarme Necesita Ya sé que un metalero Muy dentro de corazón Lleva un reggaeton Adentro Muy del fondo Muy del fondo vive Así es banda Pues ya ven Para que lo sigan Estos carnales Ahorita me encontré Ella que me dijo Carnal Tuki Salud A huevo Te reconocí Chingón Y que chido Salud 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 ¿Qué quiere el seguro social amiga? ¿Qué quiere? Normalmente tú dices ¡Salud! Ah ok Ya veo Y ha hecho perder la toma Ya El seguro social quiere salud Pero como ya en la actualidad Ya no hay vano Quiere camas A ver No mames Está más cabrón Sí A huevo salud 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 Vamos a rifar Una gatita que le gusta el mambo Imagínense la metal ¡Au! Carnales Puro barrio fino Pura loquera Puro buen show Y miren nada más Ya me encuentro aquí con un carnalote Tremendo El mejor imitador a nivel nacional y mundial Yo diría de Daddy Yankee El oficial Papi ¿Cómo estás? Bien 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 emocionado aquí Estamos bien activos papá Feliz de estar contigo Tuki ¿Sabes que para mí? Bueno mi respeto No no wey Chingón al contrario Para toda la bandota de Tuki Show Carnal Yo sé que todo es tu show bien tremendo Está el pedo Pero lo que más me encanta Es que tu esencia No la pierdes El barrio wey El barrio Nunca nunca De hecho aquí venimos Y aquí no vamos a mover Nunca nunca De aquí no venimos todos papá Tú sabes Oye tú como ves todo este desmadre de la banda wey Esa edad cita Unas chelas Las motos El stunt Todo el desmadre está bien pro wey La bro yo te voy a decir algo mira A la mujer se la voy a llevar a un bar A un restaurante Algo algo fino Pero yo La te digo a la michelada Porque esto está a otro nivel A otro level Están las motos Caballazo papá La gente está tomada Está perrena Está bien cabrón Tú sabes Si eso así está chingón No es lo que nos damos tinta Que la neta aquí el barrio No para Las motos El barrio La banda La música Y todavía con el show en vivo Del buen DJ Ami estamos a uno de los niños de al show Para activar a toda esta gente Junto con Tuki Show Papá es el mejor programa que yo he visto De comida Me encanta a mi A mi me da Yo tengo un hambre que así no como Pero lo veo yo y puta Te antoja no Ah sabes que si Oye que te tomaste hoy Que te pediste Es algo Algo rojo Es como un azul Realmente No recuerdo el nombre Pero está bien mamón Yo no tomo Y esta vez voy a tomar Porque esto está a otro nivel Eso no es algo Que ni siquiera puedo mencionar Pero está de frente No está cabrón Está cabrón A ver Yo si me voy a chingar algo Aquí me dijeron que esta bebida Se llama el anticongelante Ve nada más Eso es Ve nada más Así que Llegué ya las chelas Y hoy era un anticongelante Ya está Me dije me equivoqué Eso es en otro lado Pero dicen que está mamona Está a otro level papá Esto está a otro level Pues a ver Así que yo con alcohol Tú sin alcohol Vamos a probarle Para que toda la banda Se les antoje Salud papá Eso es lo que hay Que estoy Que le trae salud Es que estas caras Son de felicidad Porque Porque saben chingo Al color Esto tiene gasolina Como lo que vamos a dar Rato Ahora si que recordemos Como era la rola Dame más gasolina Súmale vamos Que mi gata Aprendan los motores Súmale vamos Porque mi gata Aprendan los motores Como Que dice Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Que se preparen Que lo que quiere Porque lo que quiere Que es duro Oye Pues vamos a seguir Contorreando Vamos aquí Estamos con el Yankee De barrio Vamos a darle Que no hay pa' más Vamos Papi Bendición a ti Tu Kishow El mejor show De este momento Papá Pichalada loco Igualmente Siga a las redes sociales Que está Como Yankee OHDY Uno papá Todo es minúscula Tú sabes Sigueme Vámosle A darle Vámonos A darle Auuu Yo quiero ver esta noche Una mujer Que se atreva a venir Aquí a bailar La pita Que se venga Hasta abajo Una gata Que venga A mover La galera Aquí abajo Que venga A romper La pita Por ahí Hay una gato Que se venga A romper La pita Tú sabes Ya La que sea La que tenga Piensa Yo acabo Que vamos a poder RRB RRB Tú sabes Ya Noche de perreo 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 Pariseo Fumeteo Bacaneo Y meneo Perreo 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 Que suba la nota Y te ganota Porque noche de perreo 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 Con el trago al aire Vacilo ma Tirando el humo al aire Me arrimo ma Nos tomamos unos shots de tequila ma Los huachoca Pancamos la gira ma Perreo Oye hermano Tremendo lugar Todos pensarán que es un evento Pero no banda Esto es un espacio Un spot Donde pueden echar chela A ver hermano Si obvio Oye hermano Echete Echete Es un traguito Todo a gusto Sin agravios Nada más Todos de relajado Oye hermano Para toda esa bandota Que quiera vivir esta experiencia Chingo ¿Donde estamos ubicados hermano? Estamos en la séptima De San Juan de Aragón En la Gustava Madero Sobre la 414 495 Para que le caigan así Sin falla Para que le caigan sin falla Hasta que estamos de Viernes y sábados De 5 a 3 de la mañana A huevo Ya vieron los horarios Sin pedos Para que puedan venir Con su moto En un carro Como ustedes quieran Y más o menos Los costes ¿Cuáles son hermano? Vale 100 pesos La michelada Y 90 pesos Igual la michelada Y los tragos Y los tragos Los tragos en 100 Todo parejo En 100 pesos Ponle tú A huevo Está chingón Manda vete a los tragos Ven con madre Porque tienen un buen De alcohol Eso está chingón Y si quieren más No hay pedo Se los venden Se los echamos más ¿Quieres más vodka? Más vodka Más tequila Más tequila El chiste es que se vean A gusto de aquí Oye ¿Cuánto tiempo Lleva micheladas Los locos? Llevamos 6 años Aquí veniendo 6 añitos ¿Qué tal responde la banda? Si la banda Se ha comportado Gracias a la banda De aquí Gracias Se ha dado Estas micheladas Gracias por el apoyo De toda la banda De todo el equipo Ya 6 añotes Con esta chela La gente está chingón El concepto Y todo el pedo Si Y normalmente así DJs y grupos O sorpresas Todos los viernes Hay DJs y grupos Varían los grupos Hay DJs Bandas norteños O cantantes en vivo Ah bueno A ver está chingón Para venir a cotorrear Y gozar Eso está de lujo Carnales Miren yo me estoy echando Aquí hasta que me recomendó El carnal El anticongelante Ahí está con madre Gracias Gracias Tuqui Gracias A ver Estamos de ir gozando Y cotorreando Carnales Que el mundo se está acabando Yo me estoy embriagando ¿Cierto? Como debe de ser A ver Salí bien pedo De aquí de las 7 A ver Ya lo saben Carales Cállales Cállales en sus redes sociales Que no ¿Cuáles son? Michelas El loco Así me buscas como el face O el loco Así nada más Así nada más Salvo en el face Seguimos a seguir cotorreando A ver Que eso está A toda madre Au 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 ¡Suscríbete al canal!